Edita 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 Que fallé, me enseñaste a quererme, eso nunca lo olvidaré Sigue bailando, sigue disfrutando, y quítala rico, en vivo, vivo Llevame en tu corazón, llévame dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Señoras y señores, un brito fuerte para mi maravillón Saltando, sacando, 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 sacando Oye mamacita, la vueltita, vueltita, una vueltita, mamacita Ay que rico Edito, la gente que está tomando cervecita, díselo Te quiero tanto, tanto, que mis sueños te desean, a pesar de tus engaños, pero igual te amo yo Te marchaste y no me dijiste, y piensen que fallé, me enseñaste a quererme, eso nunca lo olvidaré Llevame en tu corazón, llévame dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame dentro de ti, yo viviré pensando en ti, yo viviré pensando en ti, yo viviré pensando en ti, que sí, yo viviré pensando en ti Siga bailando, siga gozando, siga gozando, si no te gusta, acostúbrate Calidad Y él es Edita 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 Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra mi oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir La mejor parte de mi vida Es cuando estoy a tu lado Te amo mi amor Todo este público más alegre El grupo más chévere Siguen bailando, siguen gozando Cinturita, caderita Cinturita, caderita Oye mi chonita Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra mi oscuridad Yo por siempre en tu regazo Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me alumbra mi oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Y para toda la colonia peruana 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 Y para toda la colonia peruana